Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todas? Bienvenidos a mi canal. Soy Reina Hachumno, miren aquí. Estoy andando cortando, voy a cortar la verdurita. Estoy, voy a hacer una... un caldo de res. Y toda la verdurita que les voy a poner, aquí la tengo toda. ¿Cómo han estado? Bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren bien. Voy a cortar la calabacita, cortándola desde aquí. Un poquito pasada y lo voy a quitar todo lo que está un poquito mal, ¿verdad? No mucho, pero... No las uso, ¿verdad? A veces. Antes de usarlo más que puedo, las verduras, ¿verdad? A veces se me va a quedar, aquí está. Ya le quité un poco de... No está podrida, pero si tiene manchitas, así como... Estas más nuevas, la otra. Ya tenía más días. Pero traté de hacer mucho calabacita, ¿verdad? Yo no las pongo sin cuadritos, las hago un cuadrito. Ya nomás las pongo aquí para... Para enjuagarlos. Para lavarlas bien. Luego, el apio. El apiocito. ¿Cómo no es todo? Bienvenidos a mi canal. Todo el apio. Y ahora estoy cociendo la... La carnita. Le puse los elotes, como siempre que yo le pongo a papel. Que aquí no cabe en el aminoguita. Ya le puse comino y una cebolla. Para que le dé rico sabor. Y sal. Puse un poco de sal. Bueno, ahorita... Aquí aquí tengo todo lo que estoy... Cuando quité la carne, todo eso. Bienvenidas a mi canal. Voy a ponerlo toda la verdura. Hay papas. Todo eso le pongo. Este... Repollo. Repollo. Muy bueno también repollo. Toda la verdura buena. ¿Verdad? Es bueno ponerle de mucha verdura. Lo voy a hacer así como rojito. Este... Caldo... De res. Así rojito. Para que le dé rico sabor. Un poquito chile piqui. Le voy a poner para que le dé sabor. Que nos salga muy picoso. ¿Verdad? Nos gusta muy picoso. Al menos. Que le dé sabor. ¿Verdad? Así. Lo voy a compartir. Ya que esté todo listo. Mi caldito. Que me haya compartido en mi canal. Cuando lo... Ahí no tengo en mi canal. Las personitas nuevas. Ahí tengo varias comidas. ¿Verdad? Este... Que he compartido. ¿Verdad? Por eso a veces despaso así ya lo que ya... Así no me lo he hecho. ¿Verdad? Lo hago así. ¿Verdad? ¿Verdad? Este... Para... Ahí tengo todo en mi canal. ¿Verdad? Ya para que lo mire. Si gusta mirarlo. Miren aquí. Y aquí lo lavo todo. Más o menos de verdura. Repollo le pongo bastante. Repollo sí. De cilantro, apio, zanahorias, cilantro, apio, zanahorias, cilantro. Necesito bastante cilantro. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están todas? Bienvenidos a mi canal. Bien. Este le iba a compartir. Se cortó un poquito el teléfono, ¿verdad? Miren, ya está listo el... A ver, disculpa, porque el perro está ahorita bien inquieto. Se lo cerró mi esposo un rato y... Porque va a hacer unas cosas y ya. Bueno, miren. Ahí está el ruido del perro. Miren, ya estoy calentando las tortillitas bien ricas. Acá. Tortillitas. Y bueno. Miren, aquí ya estoy cociendo lo... Lo... Lo que no me... Este es lo que no me ocupo en la olla. Pues ya lo puse aquí. ¿Cómo han estado? Bienvenidos a mi canal. Este... Me da gusto saludarles. Miren, vamos a... Pues ya, ya está listo para servir. Miren qué rico. Tiene de todo repollo. De todos los... La verdura, vegetal, ya todo, todo. Es durita. Velotitos. Tiene de todo. De todo, ¿verdad? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a mi canal. ¿Qué les ha parecido todo? Mis videos, ¿verdad? Mi canal, su canal también. De todos. Este... Ahí está pendiente para los videos, ¿verdad? Poco a poco les voy subiendo de videos. Ahí sí. Gracias por su apoyo. Todas las personitas nuevas. Que se están suscribiendo. Bienvenidas a mi canal. A todas y todos, ¿verdad? Y así. Así es como ya está, mire ya. Ya le puse calabacitas. Este... Zanahoria. Está cayendo bastante. Zanahoria. Este... ¿Qué más? Apio. Y este... Pues de todo a la verdurita, ¿verdad? Zanahoria, apio. Este, ¿cómo se llama el otro? El verdecito, este... El verdecito, este... ¿El chayote? No sé. No, hay un chayote. No sé cómo se llama. El verde, no sé. Ay, disculpen. Este es el... ¿Chayote? Creo que sí es el chayote. Sí, sí es. Es el uno verde. Este... ¿Cómo se llama este? Uno verdecito. Bueno. Le eché de todas las verduras, ¿verdad? Este. Le he hecho verduras, pero a veces no me acuerdo el nombre de la... De todo, de todo. Le eché de pollito, tiene todo, mire. Y luego también, se le pasaba a decirles, le ponéla a esta. El chile piquí y le eché. También para que le dé sabor y no, está bien rico. Lo probé con poquito, un poquito ahorita. Con este chile que tengo. Lo colé bien, ¿verdad? Le dio buen sabor. Un chilito. Le dio rico sabor. Ya listo para servir, mire qué rico. Qué ricura. Ahí tengo un arrocito blanco, pues a lo mejor lo voy a poner blanco. Con un arrocito. Sí es chayote, creo. Sí es chayote, ¿verdad? Sí, sí es chayote. Es el verde. Un verdecito. Este, le puse todo eso. Calabacitas. Este apio. Zanahorias. Este lotitos. Y la carne, ¿verdad? La rica carne, ¿verdad? La carne no la ha derretirado, la comemos, pero la comemos. Miren qué rica ya. Se deshizo bien rica. Así se hace un, este, lo hice el. El, este, el caldito de res. Bien rico. Miren. Se antoja, miren, tengo este tiempo, ya está más fresquecito. Ahora sí se antoja muchos calditos así. De res. Le trate de quitar bastante, de esa, como grasita que tiene, grasa. Que tuviera más tarde. Y acá está todo lo que, tengo una parte, lo que ya no me puso ahí. Pero le trate de poner siempre mucha verdurita. Siempre mucha verdura. De hecho bastante este, también le eché de esta, miren. Sal de ajo, esto. Que está bien rica también. El agua es sabor. La salecita. Y las tortillitas, miren qué rica. Las tortillitas de maíz. Ahora tengo las chiquitas. Sí, miren. Las tortillitas bien ricas. Tengo unos tamalitos que dejó mi esposo ahí. Pues nada, lo voy a poner. Mira, qué rica. Bueno, miren. Me gustó saludarles. Bienvenidas a mi canal. Y gracias por mirar mis videos. Ahí sí gustan compartir mis videos. Y gracias a las personitas que me están compartiendo. Bienvenidas a mi canal. Y gracias a todas las nuevas personas. A todas, a todas las personitas que me están comentando bien bonito. Gracias. Y también a todas, a esta maricela. A todas las que me comentan, a las demás, ¿verdad? Y después aportó los nombres de cada una. Gracias a todos los hermosos comentarios. Ahí sí, me gusta también comentar, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido todo mi contenido? ¿Verdad? Hay un poco de todo. Limpieza, ¿verdad? Así en la casa, ¿verdad? Como, pues, un ama del caso, a ver lo que hacemos, ¿verdad? Y así me... Cuando estoy en casa, pues, miren. Pues, fin de semana ahora, digo, voy a hacer algo más. Este... Feliz sábado a todas. Bienvenidas a mi canal. Miren qué rico. Me da gusto compartirles, ¿verdad? Y ustedes lo tengo en mi canal. Ahí sí gusta también mirar el... En mi canal tengo todos los videos de la comida, como lo hago yo, ¿verdad? Miren qué rica. Ya me dio hambre, miren qué rica. Ya se me antojó. Ya lo probé un poquito. Pero voy a probarlo otra vez, miren. Está muy rica. Está bien caliente. Está bien caliente. Vamos a probarlo. No salió muy grasoso, miren qué rico. Está rico. Mmm. Le dio rico sabor. Está un poquito... No está muy picoso, está rico. Le dio sabor el chilito rojo. Está muy rico, le dio buen sabor. Los que he hecho, ¿verdad? No le puse... Ahora sí les puse chilito. Le pongo el chile verde, pero ahorita le puse... El piquí. El que había licuado en el primer semana. Y no, supo bien rico. Miren. Mmm. Bueno, saludos y bendiciones a todas. Miren qué rico. Con su lotito, la carnita. Con todo. Miren qué rico. Bienvenidos a mi canal y provechito a todas las personitas que van a comer sus alimentos. A todas las familias, ¿verdad? Este... Y ahí si gustan, compartir mi video. La personita que está viendo los videos míos, si gustan suscribirse, ¿verdad? Miren qué rica la carnita. La carnita se repartió muy rico. Así me gusta que se... Bien cocidita. Bien cocinadita, ¿verdad? Su lotito. Ahorita se antoja mucho en este tiempo. Así fresquecito. Bien rico. Con mucha verdurita. Así bien rico. Miren, viene este... Y así poco a poco le voy subiendo los videos. Bueno, bienvenidas a mi canal y gracias. Y ahí si gustan, también mirad los videos, ¿verdad? Que he hecho la comida, ¿verdad? Como la receta, ¿verdad? Como las he hecho, ¿verdad? Todo. Y este nomás ya lo había hecho antes. Entonces, el este cocido. Así le dicen, ¿verdad? Cosido. Le decimos cocido y le decimos carne de res, ¿verdad? Así. Es lo mismo. Miren qué rico. El chayote. Este es chayote. El verde, el verdecito. Miren qué rico. Bien rico. Y el elotito. Esta le pongo toda la verdurita para acá. Todo. Todo está limpio. Pero bueno. Todo limpio. Ya, pues ya están las tortillitas, está todo. Y gracias por mirar mis videos. Me gusta compartirles. Miren ya. Se me andó bien rico. Miren. Mmm. Recomiendo también. Este, ahí si gusta. También. Está bien rico. Caldito de res. Miren, con mucha carne. Verduritas. Bien rico. Bien sabroso. Rico y delicioso. Bueno. Saludos y bendiciones a todas. Miren qué rico. Se antoja mucho. Ya es tiempo que das uno los calditos, ¿verdad? Así bien ricos. Le puse su chilito así. Ay, qué rico. Ahorita voy a ponerle más aparte. Ya aquí ya se lo dejé así. Colobradito, bien rico. Bueno. Saludos y bendiciones. Y gracias por mirar mis videos. Y gracias a las personitas nuevas que se están suscribiendo. Bienvenidas a mi canal a todas. Y gracias a las personitas, este, por su apoyo. A todas. Saludos. Bendiciones. Bye. Con este rico caldo de res, bien rico, rico y delicioso. Bien mexicano. Bueno, saludos y bendiciones. Bye. Nos vemos. Saludos. 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 Saludos.